Como yo nunca pensé separarme un día de ti Ahora si estoy confundido, con el alma te entregué todo lo mejor de mi Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar, ya que no te voy a olvidar Era en vano el llanto Nunca pude imaginar, que me acuerdas a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad, como oculto mi verdad Sé que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Creo que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar y te voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor, que solo estoy sin ti Amor, que solo estoy sin ti He llorado sin cesar, ya que no te voy a olvidar Pero en vano el llanto Pero en vano el llanto Nunca pude imaginar, que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad, como oculto mi verdad Sé que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti 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 Pero que voy a regresar y te voy a perdonar Aunque me cueste, aunque me cueste morir Pero que solo estoy sin ti Creo que solo estoy sin ti Ahí caminando ni Gracias Gracias